State of CSS 2020 es una encuesta anual que apenas mostró los resultados de cuál es el estado actual sobre el uso de CSS no se pierdan este vídeo les voy a platicar sobre algunos datos interesantes que arrojaron los resultados de esta encuesta antes de comenzar el vídeo les comento que ya abrí el podcast de VidaMRR en Spotify lo pueden encontrar con VidaMRR Podcast y ahí voy a estar colocando algunos de los audios de los vídeos de las charlas que tenemos semana a semana espero que me puedan apoyar y no se olviden de seguirme también ahora en Spotify ahora sí, como les decía, cada año pues muchos servicios que se enfocan en temas de desarrollo por ejemplo Stack Overflow o GitHub lanzan sus propias encuestas y resultados de qué es lo que prefiere su comunidad en torno a diferentes desarrollos, plataformas, herramientas, etc. esta encuesta de State of CSS 2020 hace un poco el mismo trabajo pero enfocado exclusivamente a CSS o CSS entonces vamos a ver algunos de los datos más interesantes tú puedes consultar de forma gratuita todos los resultados pero aquí vamos a conversar sobre lo más interesante o lo que se me hizo más curioso entonces vamos a empezar esta es una imagen general que podemos ver en los resultados de la encuesta en donde podemos ver algunas preferencias sobre el uso de ciertas propiedades avanzadas en CSS creo que esta encuesta más allá de revelar qué es lo que más se usa también nos sirve de orientación o de guía para poder entender qué otras nuevas propiedades o capacidades tiene CSS y ni siquiera las hemos explorado porque no las conocíamos, porque las habíamos escuchado pero no sabíamos para qué servían vamos a empezar con cada uno de estos pequeños círculos de acuerdo ahí al sitio de CSS pues está dividiendo en 7 áreas importantes el uso de características en CSS vamos a empezar primero con los media queries los media queries son aquellos que nos sirven para poder aplicar estilos dependiendo de ciertas características por ejemplo el navegador el más ocupado es el media query para poder hacer todo el tema de responsive design aquí vamos a ver que hay unos circulitos lo que quiere decir la encuesta es que estos circulitos el circulito exterior o el que está con un color más opaco es el porcentaje de personas que han escuchado de la característica que vamos a ver ahorita y el circulito interno o el que está más iluminado es el porcentaje de todo ese total de la gente que realmente ha utilizado las funcionalidades o esas propiedades en CSS entonces para el tema de media queries realmente pues hay tres propiedades que no se han usado mucho pero si se han escuchado bastante tenemos por ejemplo prefers reduce motion y color gamut estas son dos propiedades más enfocadas a temas de accesibilidad por ejemplo hacer testing de colores y todo el tema de manejar el cómo se hace las animaciones o las transiciones para poder tener más funcionalidades en temas de accesibilidad más allá de realmente tener una funcionalidad visible o muy marcada son más enfocadas estas propiedades en accesibilidad pero la tercera la de preferred color scheme es una que a pesar de que muchos han escuchado de ella se ha utilizado poco para qué nos sirve esta propiedad nos sirve para poder mapear el color o el esquema de colores de nuestro sitio web o aplicación web específicamente lo podríamos utilizar por ejemplo para hacer el match porque si en nuestro sistema operativo ya tenemos la propiedad para cambiar de un modo claro a un modo oscuro aquí podemos utilizar preferred color scheme para obtener esos valores y si el usuario tiene un ambiente en modo oscuro que también el sitio web pueda cargar el modo oscuro si lo tiene en modo claro que también cambie sus colores o su esquema de colores para adecuarse a ese tipo de esquemas después viene todo el tema de la tipografía aquí podemos ver un poco de más propiedades que se evaluaron pero voy a colocar en verde las propiedades que han escuchado y si se usan contra las propiedades que se han escuchado pero no se han utilizado que están en rojito font face line breaking properties son todos estos propiedades por ejemplo para poder poner una fuente personalizada line breaking properties y font display es la forma en la que nosotros mostramos las fuentes que son propiedades si bien yo diría un poco más avanzadas que el típico font family y font size pues son más utilizadas que las otras tres que son line clap, font variant number y initial letter ¿para qué sirven estas tres? por ejemplo line clap nos permite fijar el número de líneas que queremos para nuestro contenido font variant number es como varía la fuente dependiendo de cómo se esté utilizando y initial letter simplemente nos ayuda a poder tener la primera letra de un párrafo por ejemplo en mayúsculas y poder personalizarla muy al estilo de los libros históricos en donde la primera letra siempre empezaba grande y ya todo el contenido seguía con un tamaño específico luego vamos con el tema de layout aquí si hay digamos un poco más de consenso en el uso de propiedades intermedias o avanzadas en CSS por ejemplo vemos que los tres más o las tres propiedades más conocidas y más usadas son flex grid y position sticky position sticky sobre todo se está haciendo muy popular porque este es el efecto en el que podemos hacer que se pegue una capa o un contenido a la pantalla algo que anteriormente teníamos que hacer con javascript entonces ahorita ya lo podemos hacer de forma muy rápida con CSS esas son las tres propiedades referentes a layout más conocidas y más usadas las tres más conocidas menos usadas son aspect radio que es una propiedad que nos permite definir aspectos o radio de aspectos por ejemplo 1 a 1 3 a 4 19 a 6 etc es decir para poder tener medidas estándar de acuerdo por ejemplo a la pantalla de un monitor o por ejemplo a un post en alguna red social que generalmente es cuadrado para eso nos sirve subgrid es una propiedad que nos permite extender más allá a grid por ejemplo cuando nosotros definimos un contenedor como grid sabemos que el grid va a aplicar solamente a sus hijos de ese contenedor pero cuando utilizamos subgrid lo que queremos hacer es que a su vez esos contenedores hijos puedan aplicar de nuevo el estilo de grid de tal forma que no tengas que estar buscando por elemento hijo aplicar de nuevo el grid y hacerlo de forma manual sino que ya subgrid nos permite hacer esa capacidad y por último tenemos exclusions exclusión yo lo podría asemejar a lo que tenemos en Word cuando queremos hacer que una imagen por ejemplo en vez de que siga el curso en línea del documento y aparezca debajo del texto podamos aplicar uno de estos efectos que nos permite mover la imagen a lo largo del documento haciendo que el texto ya sea que aparezca encima de la imagen atrás de la imagen o que pueda hacer como un contorno para que la imagen no tape el texto esto es más o menos lo que quiere decir la propiedad de exclusion el poder mover elementos fuera de el típico display inline o inline block sino que los puedas mover y que de alguna forma también el texto pueda empezar a desbordarse o adecuarse de acuerdo a la forma del contenido la siguiente área de evaluación de propiedades es la de gráficos y formas aquí tenemos que por ejemplo se usa mucho filtros y efectos por ejemplo los filtros para cambiar una imagen y que sea de blanco y negro para difuminarla los efectos pues son estos a toques artísticos estilo filtros de instagram que se pueden aplicar en CSS de forma nativa object fit nos ayuda para especificar cómo un elemento se adecua a su contenedor por ejemplo que se traduzca en que ocupe todo el ancho y el alto o que la imagen se adecue en un tema de aspect radio para que no se pierda las dimensiones o que se alargue etcétera y la propiedad de clip pad nos ayuda mucho para este tema de recortes si tenemos un elemento y queremos hacer un recorte o que solamente un área visible quede expuesta para que el usuario la vea clip pad nos ayuda mucho en ese sentido ¿qué propiedades en torno a formas y figuras no son tan usadas? estamos hablando de tema de shapes el poder crear formas específicas que no es algo muy común pero que pues si muchos muchos aprovechan sobre todo cuando estamos hablando de SSS en una sola capa es decir aquellos que les gusta dibujar figuras complejas o incluso ya caricaturas o personajes complejos ya utilizan esta propiedad pero más allá de ese uso la verdad es que no le veo tanto sentido el tema de backdrop filter backdrop filter nos ayuda a aplicar filtros pero solamente de fondo cuando nosotros aplicamos un filtro a un contenido por ejemplo a una capa que tenga una imagen y un texto es como si la capa representara todo el contenido y se aplica el filtro de forma general con backdrop filter podemos hacer que solo se aplique al fondo es decir al fondo y el contenido la imagen el texto quede intacto y la propiedad de más nos sirve para crear máscaras pequeñas máscaras en las cuales podemos aplicar que solo cierto contenido pueda mostrarse basado en algunos valores específicos que tiene esta propiedad entonces ese es el tema de shapes and graphics o gráficos y formas vamos con el tema de animaciones y transformaciones las más conocidas o las que más se usan actualmente pues son las transiciones las transformaciones y las animaciones necesitas creo que hasta cierto punto muchos ya las utilizan aunque sea pequeños ejemplos pero a partir de ahí puedes hacer un sinfín de ejemplos o de estilos bastante dinámicos algo que no se usa mucho es la perspectiva perspectiva es esta propiedad que nos permite dar la ilusión de efecto 3D me llama la atención que no sea tan utilizada ya que es una propiedad que prácticamente necesitas cuando empiezas a trabajar con el tema de objetos en 3D o simulación de 3D y quieres darle a tu plano pues una profundidad para eso nos sirve la perspectiva hablando de interacciones las propiedades que más se utilizan es pointer events y scroll snap scroll snaps nos ayuda a definir cómo hacemos el scroll la animación si es que queremos que vaya más rápido o más lento y que se quede digamos fijo a ciertos elementos y el pointer events es cómo configuramos que ciertos elementos puedan tener eventos por ejemplo el hover el focus el click etcétera es decir para extender la funcionalidad más allá por ejemplo de los hipervínculos o de los botones y algunas propiedades que no se utilizan tanto es por ejemplo touch action que también me llama mucho la atención porque sirve sobre todo para poder definir gestos en dispositivos móviles basados en estilos y overflow anchor es una propiedad que nos permite manipular el cómo carga un sitio web con un ancla por ejemplo cuando nosotros tenemos una url el cual ya tiene definido un ancla en la misma url el efecto que hace el sitio al momento de cargar la página puede ser de cargar la página al inicio y hacer el scroll para donde está la ancla o simplemente cargarla directa para eso nos funciona la propiedad de overflow anchor otras características de CSS que son muy usadas calc que es una función que nos sirve para poder hacer operaciones como por ejemplo pixeles con porcentajes de una forma dinámica variables obviamente es uno de las es uno de los aspectos que ya prácticamente muchos desarrollaron desarrolladores y diseñadores web utilizan actualmente para poder definir estilos como variables y después aplicarlos y todo el tema de CSS comparison algunas que no son tan utilizadas por ejemplo CSS Houdini de hecho si vieron el video anterior donde platicamos un poco de los chismes de tecnología de los eventos de programación que hubo hace unas semanas verán que en el evento de Google Chrome Dev Summit o el Chrome Dev Summit nada más se presentó este tema de CSS Houdini que son digamos APIs para poder extender la funcionalidad de CSS para crear efectos variados entonces pues obviamente es nuevo y pues no está todavía muy utilizado y el tema de Contain es solamente para indicar el tipo de contenido que vamos a estar utilizando a través de CSS marcan ahí que es también para poder definir que los elementos que vamos a utilizar de alguna u otra forma no son dependientes del árbol del DOM entonces es una propiedad un poco más compleja si lo quieren ver así y bueno esas son las siete áreas del CSS que se analizaron de algunas propiedades que son muy utilizadas versus las que a lo mejor se conocen pero no se utilizan mucho o no se conocen y tampoco se utilizan mucho ahora vamos a ver otros temas específicos de esta encuesta de State of CSS por ejemplo las unidades de medida cuáles son aquellas que más se utilizan y las que menos se utilizan evidentemente los pixeles siguen siendo la unidad de referencia en CSS que se utiliza mucho más seguidos del porcentaje el VH y el VW que es viewport para la altura y el el ancho algunos de los menos utilizados es EX los inches que son las pulgadas quien utilizaría pulgadas los milímetros y los centímetros que son prácticamente unidades más trasladadas a la realidad pero que no se recomiendan mucho justamente porque los navegadores suelen interpretar las medidas dependiendo de la densidad de pixeles que tiene el monitor o el navegador el cómo lo interpreta entonces pues si pixeles digamos que sería la medida de referencia primera después los pixeles y si ya entramos más a temas de poder crear consistencia en unidades de medida pues deberíamos también utilizar mucho IEM y REM que también ya tengo un video en el canal de cómo funcionan estas dos medidas en CSS para que lo chequen si es que les interesa hablando de pseudoelementos también aquí yo siento que los pseudoelementos nos ayudan mucho para crear interfaces o contenidos o diseños más allá de lo que podemos crear de forma natural con CSS específicamente también el tema del pseudoelemento before y after se utiliza mucho para aquellos que les gusta estar dibujando o crear formas más complejas con CSS y pero hay unos que no se utilizan tanto por ejemplo marker backdrop first line first letter que están más enfocadas al texto si tienes más necesidades de personalizar el texto en un sitio web pues son estos los pseudoelementos que necesitas para trabajar a continuación esta gráfica me parece de lo más interesante porque muestra la satisfacción que tienen las tecnologías basadas en CSS y el número de usuarios ¿qué es lo que pasa? esta es una gráfica es un cuadrante son cuatro cuadrantes en donde podemos ver por ejemplo Assess Adopt Avoid y Analyze en donde Assess lo que nos indica es una satisfacción de un bajo uso de una cierta tecnología pero gran satisfacción es decir la gente utilizó poco esa tecnología pero ese poco que lo utilizó les encantó después tenemos en la parte derecha o superior derecha Adopt en donde tenemos alto uso alta satisfacción es decir lo siguen utilizando mucho porque pues les gusta demasiado y en los cuadrantes inferiores izquierdo y derecho pues estamos con el bajo uso baja satisfacción y mucho uso baja satisfacción ahí sí lo podría interpretar como que no tienen opción lo tienen que utilizar a lo mejor porque en el trabajo se está utilizando pero la realidad es que no les gusta mucho esa tecnología vamos a ver que por ejemplo los más usados y con más satisfacción tiene que ver con SAS tiene que ver con BEM con PostCSS y con Style Components que es más que nada una metodología versus contra los que se usan mucho pero tienen mucha satisfacción podríamos ver a Tailwind que vamos a ver más adelante temas de Tailwind CSS Modules Atomic CSS Emotion Style Components Pure CSS por ahí aparece también Style JSX y algunos otros frameworks enfocados en CSS la mayoría se encuentran en esta parte es decir los han utilizado muy poco los desarrolladores o diseñadores web pero les ha gustado el uso que es lo que más usan pero que les trae menos satisfacción tenemos misteriosamente a Bootstrap quien diría que Bootstrap se convirtió en un framework en el que muchos lo usan pero realmente no les gusta usarlo o no sienten esa satisfacción o no lo usarían si es que estuviera en sus manos entonces es curioso LES también es una tecnología de preprocesador de CSS la cual pues si usan mucho pero no les satisface o sea no les gusta pues entonces esto me habla a que pues hay muchas empresas que ya tienen diseños o aplicaciones web basadas en Bootstrap o en LES y a la gente que le toca mantener esas partes pues no les gusta no les gusta y preferirían utilizar otra tecnología si vamos al tema de preprocesadores justamente vamos a ver que el preprocesador que en 2020 causa más satisfacción o que le gusta más utilizar a aquellos que contestaron esta encuesta tiene que ver con PostCSS después SASS después Stylus y al último LES que hace mucha referencia a la gráfica anterior en temas de framework aquí si viene algo interesante obviamente Tilewind CSS no solamente el año pasado empezó a tomar mucho ritmo mucha atracción y popularidad sino que en este 2020 toda la gente que contestó esta encuesta pues dice que les gusta mucho Tilewind CSS después vemos Pure CSS Bulma Ant Design Material CSS y vamos a ver que Bootstrap curiosamente también está en los últimos lugares entonces esto nos da una perspectiva de que al menos la gente que contestó esta encuesta que la mayoría es de Estados Unidos o de países de habla inglés pues ya no les está gustando tanto Bootstrap esto no es una referencia de si realmente Bootstrap va a desaparecer o va a dejar de ser el framework favorito sino que este porcentaje de gente que contestó la encuesta pues está muy orientada a conocer otros frameworks otras tecnologías no a casarse con lo que ya existe o lo que ya es popular actualmente también en el canal ya tengo un video sobre algunos de los frameworks más populares en CSS si es que quieres conocer más allá de Bootstrap y de Tilewind CSS hay algunos otros que aparecen en esta lista y que son bastante buenos cuando hablamos de metodologías algunos los refieren como la arquitectura para especificar estilos CSS yo lo veo más como metodología o como la buena práctica más que arquitectura porque solamente es el tema de nombrar estilos no debería haber mucha ciencia en eso el tema de Atomic CSS es la metodología más popular entre los que contestarán la encuesta ¿a qué se refiere Atomic CSS? pues piénsenlo como en Tailwind CSS o en Bootstrap es decir que los estilos hacen referencia a la utilidad que se le va a dar Padding 5 es igual a P-5 ese es Atomic CSS tenemos BEM que es bloque elemento el cómo escribimos estilos este la verdad no me gusta mucho IT CSS SMAC OX Cube CSS eso es la verdad no los conozco dejen su like si quisieran que hagamos un video de estas metodologías y en qué consisten porque seguramente muchos de nosotros ya utilizamos una pero no sabíamos que tenían un nombre los siguientes son módulos para poder implementar CSS en JS ya también tengo un video de a qué se refiere esto de CSS en JS o cómo es que cambiamos de crear estilos en CSS para crearlos en JavaScript la verdad es que para mí no es una muy buena práctica sobre todo si tienes aplicaciones que van a utilizar demasiados estilos pero bueno es también algo válido y se pregunta en esta encuesta donde CSS Modules está el Components Emotion está el System son los más populares hay otra lista y pues la verdad es que por ejemplo está el JSX es el más popular o yo pensé que era el más popular pero hablando de React es el que más se utiliza sin embargo pues no sabía que había incluso otros más populares para hacer eso si hablamos de editores de código pues obviamente aquí no hay mucha discusión Visual Studio Code sigue siendo el editor de texto más utilizado popular y seguramente más gustado entre los desarrolladores y diseñadores web pero bueno también sigue WebStorm que es muy bueno todavía sigue existiendo su Blind Text a pesar de que es gratis y deberías pagarlo sigue siendo uno muy popular Beam Atom para aquellos hipsters Nova y Max que también es muy muy hipster son ese editor de código en cuanto a navegadores web también aquí no hay mucha sorpresa Google Chrome sigue siendo el navegador por defecto para muchos desarrolladores y diseñadores web le sigue Firefox Safari es el que quizá me sorprende pero me sorprende porque entonces eso que quiere decir que hay mucha gente que contestó esta encuesta que trabaja sobre entornos de Mac OS y específicamente yo diría que son usuarios más pro Apple o pro plataformas Apple que pro plataformas Windows o que pro plataformas Linux entonces yo creo que por eso sale Safari en esta posición después sigue Edge por todos los que ya utilizan Windows y migraron de Internet Explorer o Edge basado en el antiguo motor de Microsoft a Edge basado en Chromium y bueno todos los demás son ya más tradicionales me gustó que incluyeran una sección de blogs o revistas digitales porque aquí habla de cuál es el método de consulta o los sitios que consultan los diseñadores web para seguir enterándose de las últimas características que se van liberando para CSS el más popular se llama CSS Tricks de hecho es un referente si lo que tú estás haciendo es enfocarte mucho en temas de diseño y desarrollo web prácticamente hoy en día cualquiera debería conocer CSS Tricks es muy bueno y tiene muchísima documentación sobre cómo utilizar tanto JavaScript HTML y CSS la siguiente opción es Dev2 que es toda esta comunidad enorme en donde pues hasta tú puedes crear tu propio post o información referente a cualquier tipo de tema de desarrollo diseño programación móvil etcétera Smashing Magazine también es una revista digital popular que ya tiene muchísimos años en internet es también una referencia aunque personalmente no me gusta tanto como CSS Tricks porque hablan de otros temas más allá del simple diseño y desarrollo web pero también es una revista en inglés muy buena que sigue trabajando y se sigue actualizando constantemente los siguientes sitios sí algunos son más populares pero bueno creo que ya ahí sí depende de el gusto de cada quien conozco unos dos o tres pero fuera de eso creo que los tres primeros son los más importantes que deberías conocer o en donde deberías estar ahí documentándote sobre lo nuevo en CSS y nos vamos a temas de sitios web adicionales o sitios o cursos para poder aprender CSS el primer lugar es Stack Overflow curiosamente Stack Overflow no es el sitio para aprender CSS ni para resolver propiamente dudas de CSS está más enfocado en lenguajes de programación como C Sharp o incluso JavaScript pero me da curiosidad que pues todos consultan también Stack Overflow para ver temas de CSS MDN es prácticamente la biblia que tiene Mozilla para temas de CSS HTML y JavaScript entonces este sí la deberías estar utilizando para documentarte W3 School también es un referente aunque desde mi punto de vista no se ha actualizado a la misma velocidad también tendremos FreeCodeCamp que también es un sitio web tanto escrito como a nivel de YouTube de contenidos de video entonces también es una muy buena referencia sobre todo si quieres aprender directamente en 2, 3, 4 horas hacer un sitio web completo y no estar buscando tutoriales por aparte sino un curso completo en un solo video de 5, 10, 20 horas eso es lo que nos ofrece FreeCodeCamp aquí el que me sorprendió de esto es WebBoss él es un diseñador y desarrollador web me da curiosidad porque no sabía que la gente visitara su sitio web para documentarse y eso ya habla mucho porque pues es prácticamente la única persona de esta lista de sitios en donde resalta él no una organización o una empresa sino una sola persona algunos otros sitios web para aprenderse ese pues obviamente tenemos los más conocidos Udemy tanto en inglés como en español es una referencia de cursos sobre todo baratos y que hay muchísima oferta para poder tomar tenemos Frontend Masters que es la versión en inglés en donde tenemos cursos de igual forma pero muy especializados con gente digamos más de renombre hay muchos diseñadores y desarrolladores web conocidos que trabajan en empresas muy populares que hacen estos cursos EdGET también es uno de esos cursos similar a Frontend Masters obviamente YouTube obviamente CS Strix CodePen y en el último lugar aquí aparece Platzi que es toda esta empresa que se dedica a la educación en línea me sorprende mucho que haya aparecido tengo ahí unas teorías de por qué apareció pero bueno al final creo que pues muchos usuarios que utilizan Platzi también contestaron la encuesta y por último algunas opiniones generales por ejemplo CSS es fácil de aprender pues la mayoría los que están en el color rosita nos dicen que sí que es un poco más de la mitad es decir todavía hay gente que cree que CSS no es fácil de aprender la realidad es que yo siento que sí es muy fácil de aprender obviamente si nos vamos a los temas más sencillos si ya empezamos a ver funciones variables otras elementos mucho más avanzados que no tiene que ver precisamente con tener un efecto visual inmediato pues a lo mejor sí es un poco más difícil pero yo creo que en realidad CSS es bastante fácil de aprender y la otra pregunta que me causó risa es si CSS consideran que es un lenguaje de programación aquí la mitad está bueno está bastante dividido porque un 33% dice que pues sí es un lenguaje el 23% es neutro y el 27% más 15% dice que no es un lenguaje de alguna forma no es un lenguaje sino un pues sí es un lenguaje pero no de programación sino más bien es un lenguaje de estilos entonces yo creo que sí es un lenguaje pero la pregunta como tal no está bien definida es decir lenguaje de programación o lenguaje de qué hay diferentes tipos de lenguajes que no necesariamente tienen que ver con programación pero está bien el que se llame lenguajes y por último qué es lo que le falta a CSS cuáles son las características que te gustaría ver en CSS que harían tu vida mucho más sencilla la característica más votada se llama container queries los container queries es esta propiedad que se busca que tenga CSS en la cual no midas los queries o los media queries para hacer el responsive design pasado en el viewport del navegador sino por ejemplo en las dimensiones de elementos individuales esto pues obviamente abriría mucho más detalle en cómo creamos responsive design basado no sólo en el ancho de la pantalla del dispositivo sino incluso en las medidas de los elementos individuales tenemos parent select es decir que pudiéramos basados en un elemento aplicar estilos al padre actualmente pues el CSS es cascada entonces va de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba pero muchas veces al menos yo si he querido aplicar un estilo al padre basado en un estilo al hijo y aquí hay varias más por ejemplo el tema de nesting funciones soporte para navegadores eso no entendí bien si es que dar soporte a otro tipo de navegadores que a lo mejor no estén alineados completamente con el desarrollo de CSS no lo entendí mixing subgrid animation muchas de estas propiedades están disponibles a nivel de preprocesamiento es decir cuando usamos preprocesadores CSS podemos aplicar muchas de estas pero obviamente ya transformado pues se cambia o se especifica de otra forma entonces esa es el estado de CSS en el 2020 todo lo que los diseñadores y desarrolladores web seleccionaron como lo que más usan lo que más les gusta lo que menos conocen lo que menos les gusta lo que más usan y no les gusta eso es prácticamente lo que nos da una idea de cómo va avanzando el desarrollo de CSS sobre todo más allá de las nuevas funcionalidades como la están adoptando los personajes que hacen los sitios web o aplicaciones web hoy en día me gustaría que me comentaras cuál es tu opinión de esta encuesta de las propiedades que revisamos cuáles ya has usado cuáles no has usado de las que son menos conocidas tú ya las has usado las conocías etcétera también coméntame de los frameworks si ya has usado los frameworks que aquí mencionan que son los que dan más satisfacción o los que más gustan los que menos gustan si a ti te ha tocado trabajar con elementos frameworks o tecnologías que no te gustan pero pues en tu trabajo te tienes que aguantar y las tienes que utilizar si les gustó este video los invito a que me dejen su like me dejen su comentario se suscriben al canal si no lo han hecho para seguir recibiendo videos como este y también activen la campanita para que les notifique youtube en su dispositivo móvil o en su navegador que ya viene otro video y bueno de ver si no hay nada más nos vemos la próxima que no hay nada más